Archie Torres desde La Rioja, nuestro corresponsal en la capital de Quintela, que estuvo con el Papa mostrándole la nueva constitución de esa querida provincia. Buen día, Archie. A este lo conozco. Buenos días, ahí está, me está recibiendo Martín. Perfectamente. ¿Qué tal? Así es. En lo que ha sido una semana movida políticamente y sobre todo con esa repercusión, esa presencia del gobernador Ricardo Quintela en la Santa Sede, es lo que ha sido, digamos, una noticia naturalmente nacional y que ha tenido un impacto en lo inmediato y seguramente a futuro lo va a tener. Por un lado, lo que se ha conocido, la presencia del mandatario piojano con algunos integrantes de su familia y en lo, digamos, puntual, lo concreto, un ejemplar de la flamante constitución de la provincia de La Rioja, donde ya hemos hablado en varias oportunidades, es por demás conocido, lo que contiene esta reforma constitucional y que se le ha transmitido al Papa Francisco, fundamentalmente en lo que es novedoso en cuanto a lo que es la renta universal, que ya comienza a ser aplicada próximamente con esta reforma a la constitución. Rento universal, en donde prevé que ningún habitante de la provincia se quede sin un ingreso mínimo que tenga para su sustento, para ser un poco conciso y puntual. Obviamente hay algunos artículos que contiene la constitución y que también han sido motivos de interés y de conversación con el Papa Francisco, como son algunos derechos que han sido consagrados en la constitución, hoy por hoy, por de pronto, que a lo mejor pueden ser redundantes, pero sí son necesarios a la hora de la consagración o restitución de derechos, reconocimientos de derechos, como son, por ejemplo, los de la energía, el agua, la conectividad y consagrar algunos derechos que hacen a la intimidad. Esto no es todo, porque fíjense ustedes que simultáneamente a esa presencia de Quintela en el Vaticano se daba otra presencia que, por ejemplo, que aquí a nivel local hizo ruido y seguramente si yo les describo a ustedes parte de esa reunión, también va a tener, digamos, una correlación con lo que se viene moviendo políticamente a nivel nacional. Concretamente, me refiero a la presencia de la espada, digamos, más importante que puede tener Ricardo Quintela en la provincia de Rioja, su intendente Armando Molina, que estuvo presente, nada más y nada menos, con Andrés Cuervo Larroque. Es, digamos, la parte más importante políticamente de Quintela a nivel local y ha ido acompañado de otros funcionarios que también tienen su vínculo con Larroque, como, por ejemplo, un concejal capitalino, Pablo Herrera, y en lo que hace a la cercanía política a nivel local, por ejemplo, con Fabián de la Fuente, que si bien es cierto a nivel nacional tal vez no hagan ruido, pero sí son dirigentes que a nivel local forman parte de lo que comúnmente se denomina en materia política el reunión político de Quintela. Fabián de la Fuente, después Enrique Cudero, también otros colaboradores. Pero, Armando Molina, y si bien es cierto, más allá de lo que se conoció públicamente a través de lo que es la red social de Larroque, ya sea por Twitter, ex-Twitter o bien Facebook, que se ha repasado, se ha dialogado sobre cuestiones que hacen a la posibilidad de cooperación regional, algo que ya un poco en oportunidad de curarse la constitución en la provincia de La Rioja, con la presencia de Kicillof, se había avanzado, se prepararon algunos convenios, después hubo otra avanzada por parte del ministro de Salud de la provincia, ahora con, decía el intendente Molina, pero hay que ver o leer parte... Sí, lo escucho, Osvaldo. No, está bien. No, 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 sí, seguí, seguí, cuando termine este pregunto. Bueno, bien, decía que hay que ver más allá de lo que se publica siempre en redes sociales, un poco procurar ocultar o adentrarse en lo que es, digamos, el detrás de la reunión, o qué es lo que se puede esperar. Puntualmente, lo que se advierte es ese acercamiento que hay, y cada día más fortalecido entre el gobernador Quintela y Axel Kicillof, las figuras, digamos, preponderantes hoy por hoy, en lo que es el armado del nuevo justicialismo nacional, con la formalidad de las elecciones previstas para el 17 de noviembre. Digo formalidad porque en el transcurso de lo que va del año, y nos, digamos, tenemos que retrotraer un poco a lo que es oposición política al gobierno nacional, quienes vienen llevando la bandera de la oposición, precisamente son los gobernadores de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof y Ricardo Quintela. Como, por ejemplo, para marcarles algo que todavía no ha desaparecido y sigue siendo un reclamo de la provincia de La Rioja, son los recursos. Hay recursos, varias veces, millonarios, que la nación le está adorando a la provincia de La Rioja. Tienen su impacto en el andamiaje cotidiano, local. Por ejemplo, en los supermercados, de acuerdo a información del mes de junio, va un poquito tarde siempre en lo que es informe económico, aquí la caída ha sido de cerca del 32% en lo que es el consumo de supermercados. Bueno, ¿qué se hizo para aliviar o un poco para atenuar esta caída? Bueno, ustedes saben, y ha sido ya por demás difundido, la aparición o la incursión en el mercado local de lo que son los bonos de cancelación de deuda, los chachos. Bueno, en estos últimos 10, 15 días, se ha notado porque ha ido ese bono para los agentes de planta del Estado Provincial, también va a ser para algunos trabajadores no vinculados, entonces viene a atenuar esa falta de circulante o, digamos, esos recursos que está, digamos, la Nación a la Provincia de la Rioja. Sí, son aproximadamente, miren, para que ustedes tengan, acá no se olvida, no solo, principalmente las autoridades, son aproximadamente más de 35 mil millones de pesos que sigue adeudando la Nación. De eso todavía, en lo que hacen los reclamos que están todavía en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no se habla. Pero son cuestiones que van a tener su impacto al momento de los reclamos que se siguen haciendo y sobre todo con este impacto que también, sin adentrarme en la cuestión estrictamente económica y robar letra el colega de Maro, hay, digamos, valores, indicadores que son cotidianos, son reales en cuanto a el impacto en inflación diaria y hay que imaginarse cómo es a raíz de esta falta de envío que son, repito, cerca de unos 35 o más de 35 mil millones de pesos que la Nación le sigue adorando a la Provincia de la Rioja. Un pantallazo general de lo que es la Corte y Dianidad por estos días aquí en la Provincia de la Rioja. Está muy bien, Archie. ¿Qué quería preguntar? ¿Qué se maneja, Archie, ahí con respecto a la renta básica universal que establece la Constitución? O sea, uno de los artículos más revolucionarios, me parece, de la Constitución. ¿Qué monto se maneja? Porque la Constitución establece que una ley fijará el monto. ¿De qué se habla? ¿De salario mínimo? ¿Porcentaje de salario mínimo? ¿De canasta básica? ¿Cuál es el rumrum? ¿De cuánta plata se habla? Mire, la idea básicamente es que sea un ingreso mínimo. Eso está a reglamentarse. Hoy por hoy, un salario de un empleado público está aproximadamente entre los 350 mil pesos, aproximadamente, ¿no? Acá hay una instancia, digamos, que próximamente seguramente se va a disponer de un nuevo incremento salarial. Pero la idea es que justamente esté adecuado a una mínima canasta familiar y a un salario básico que no hay que descartar que esté rondando los 200 mil pesos. Pero como la inflación de pronto real es otra, puede tener algún adecuamiento. Eso seguramente no va a pasar muchos días. O sea, ¿no está establecido si se toma en base a salario o si se toma en base a canasta? Digo, todavía no se sabe. Claro, no está definido, no está definido, pero lo que es significativo es que ninguna persona que no tenga, digamos, ningún ingreso, ya sea formal, por ejemplo, o formal, sí pueda acceder a un importe mínimo que le sirva mínimamente para subsistir. En contexto económico, bueno, lo acaban ustedes de escribir cada uno y es bastante complicado a nivel nacional y por ende también en la provincia de La Rioja. Archie, una pregunta sobre el tema judicial, si es posible. Ahora que se está hablando mucho del juez Lijo acá en Buenos Aires, ¿cómo sería el proyecto para que los riojanos elijan a sus jueces? ¿A propuesta de los partidos políticos, a propuesta de algún organismo, en qué niveles se podrían elegir a los jueces, incluye a la Corte Suprema, ¿sabés algo de eso? Bueno, también se han incluido aspectos a lo que hace la periodicidad de los jueces, van a ser más acotados en el tiempo y también en lo que hace a la posibilidad de la manera en que puedan ser elegidos. Hoy por hoy, por ejemplo, son propuestas digamos de es en la Cámara de Diputados donde se elevan las ternas o más que ternas digamos las propuestas de los jueces para ser elegidos y hoy por hoy como ocurre en muchas provincias no hay límite en cuanto a su duración en cambio ahora se han puesto límites fundamentalmente a lo que hacen el tiempo en que deben durar a sus cargos. ¿Y en qué digamos serán todos los jueces algunos jueces de algunas especialidades en niveles más altos cámaras? No, la reforma judicial es bastante ambiciosa en principio si bien es cierto es muy reciente la sanción de la Constitución faltan algunas cuestiones que hacen a la reglamentación pero abarca a todo el ámbito de la justicia. Bien, ¿jueces federales incluso? No, no, no eso es un ámbito ya la justicia federal la justicia federal provincial y en todos los casos habrá una determinación de la duración del periodo Sí, si mal no recuerdo había que no debían superar los 30 años hubo casos recientes en donde una jueza ha sido destituida por un jurio de encuchamiento y que ya excedía ese periodo por ejemplo para dar algún caso, ¿no? Sí, pero le exoneraron porque le agarraron pidiendo coima me parece Exactamente No fue porque había sobrepasado los años sino por coimera No, 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 no No por vieja sino por chorra Exactamente Una cosa siguiendo los diarios de La Rioja se ve así viene que Nación ha ido abriendo un poquito la canilla con respecto a las obras hay un como que habilitaron para continuar un plan de vivienda una creo que dos mil viviendas que se estaban construyendo y que parece que le aflojaron un poco de plata y lo mismo para la obra pública de una rotonda y no sé qué esto en el diario de hoy decía que había un aporte de Nación para volver a para recuperar algunas obras que habían quedado paradas eso supongo que traerá un cierto movimiento lo de la vivienda trajo resquemora a los gobernadores aliados al gobierno porque dice ¿cómo que Intel o tipo que les pega tanto? le están dando justamente por algo le están dando ¿no? porque se hace escuchar son cuestiones que tiene la política y bueno es para entenderlo hace aproximadamente un mes después de dos o tres intentos se sentó el gobernador de Quintela con autoridades nacionales logró el compromiso de la reactivación de las obras si bien es cierto se trata de compromisos que se tienen o convenien que se tienen que firmar de manera parcial lo que sí es cierto sí el compromiso nacional para la reactivación de unidades habitacionales eso está digamos en marca o el compromiso por parte de la nación no obstante la provincia de La Rioja el gobierno provincial pudo culminar con recursos propios unidades habitacionales hace aproximadamente unos diez días se entregaron unas ciento cincuenta viviendas en la zona sur que es la que más crece en la provincia de La Rioja en la ciudad capital y también el compromiso nacional para reanudar obras de desagüe en el casco céntrico que se están ejecutando y entre mañana y pasado se reanudan efectivamente obras como son hay una rotonda que tenía la ciudad capital casi frente de la terminal de ómnibus que abre el paso de alguna manera a la zona sur ahí se hizo se está realizando comenzó una obra hace varios meses después fue justamente paralizada por falta de recursos ahora se reanuda la idea justamente es concluirla esa obra posiblemente hacia fin de año y también se abre la posibilidad de la continuidad de lo que es una obra de bastante envergadura que es en la zona de las Padrecitas en la zona de las Quebradas y de allí hacia falta todavía algunos tramos o faltan algunos arreglos todavía para que quede definitivamente concluido lo que es el tramo desde la zona de las Padrecitas hacia la Villa Veraniga Sanagasta sucede que eso tiene significada importancia porque después de recorrer de la zona de las Padrecitas hacia Sanagasta está previsto o hay un tramo que está construido de un lugar que se denomina o hasta la zona de Pampa la Viuda y que va a vincular con la ciudad de Cherecito que es la ciudad más productiva podemos decir de la provincia de la Rioja y digamos se insiste tanto por la eventualidad o una digamos posibilidad cierta del abaratamiento de los costos en lo que hace al traslado de mercaderías por esa vía habida cuenta que la salida todavía otra salida que también pelea la provincia de la Rioja es la salida a través del paso de Pica Negra que también hay un compromiso que se pueden destrabar recursos y eso les vendría bien no solo a la Rioja sino también a otras provincias que están vinculadas por ejemplo directamente a la provincia de Córdoba que podría utilizar ya que estamos en el tema esa vía hacia el Pacífico a través de Pica Negra ojalá que no tarde mucho en el tiempo ¿no? Muy bien Archie te agradecemos mucho este informe siempre nos interesa porque claramente la Rioja es una de las las muestras de cómo funciona el peronismo no es la única pero es una de las más brillantes así que te agradecemos mucho este informe de hoy y tenernos al tanto siempre un gusto y muchas gracias gracias a vos Archie Torres nuestro corresponsal en la Rioja un clásico ya de la mañana de Juan Domingo un gusto para nosotros